El próximo miércoles 21 de junio en el Centro de Conferencia San Monticello se realizará la segunda versión del Encuentro Empresarial de O'Higgins en EO 2017 donde se darán cita a los principales actores regionales con el objetivo de abordar los avances y desafíos actuales en los sectores productivos locales. Al igual que el año pasado, la actividad es organizada por la Corporación Pro O'Higgins en conjunto con Sofofa y el apoyo de AgroSuper, junto con diversas empresas de la región. Nosotros estamos muy contentos y orgullosos de poder contribuir. Esta actividad la organiza Pro O'Higgins, más la gente de Sofofa. Y la verdad es que creemos, y lo apoyamos el año pasado y lo hemos apoyado este año, creemos que es muy importante para la región. Nosotros tenemos un espacio de discusión con temas que son relevantes para nosotros, para las empresas que estamos acá, como en el caso de AgroSuper, que este encuentro recoja la mirada de la sustentabilidad y nos parece súper relevante y importante para la región y para el país. Creemos que esto ha acaparado el interés de toda la comunidad y también creemos que ya en esta segunda versión nos hemos consolidado y queremos seguir consolidando, queremos seguir invitando a toda la comunidad, a toda nuestra región a mirarnos, a mirarnos nosotros, a mirar hacia dónde queremos ir también especialmente. Siempre son positivas generar puntos de diálogo, de encuentro y más en torno a desafíos empresariales, a alianzas públicas, privadas. Por lo tanto, para nosotros, cada uno de estos círculos virtuosos que se generan en las regiones, estamos muy contentos de poder apoyarlos. Las inscripciones son gratuitas y están abiertas en el sitio web www.no.cl, donde también se podrá obtener el programa y los invitados que darán vida a esta segunda edición 2017.